El Jardín Botánico de la Universidad de Valencia es un espacio de ciencia, de cultura y de naturaleza. Un lugar donde venir a descubrir las plantas, a pasar un rato de ocio incomparable en el centro de la ciudad y donde descubrir todo el trabajo que hay detrás de la gente que se dedica a la botánica. El Jardín Botánico dada del siglo XVI, es contemporáneo de los primeros jardines botánicos del mundo que nacen en Europa. Lleva en Valencia más de 500 años y su ubicación actual, el antiguo huerto de Tramoyeres, es del 1802, por tanto llevamos más de dos siglos aquí. El botánico fue declarado BIC, Bien de Interés Cultural, en 2006. El Jardín Botánico tiene 45.000 metros cuadrados de superficie, con más de 4.000 plantas diferentes. El botánico es de estilo clásico y las plantas están distribuidas en colecciones para su conocimiento científico. Tenemos colecciones basadas en las adaptaciones o la biogeografía. Además, el Jardín cuenta con herbario, banco de germoplasma y biblioteca. En el Jardín tenemos una intensa agenda de actividades didácticas para el alumnado y también actividades de cultura y divulgación para todo tipo de público y todas las edades. Conciertos, excursiones, exposiciones, jornadas y todo tipo de actividades diferentes. El Jardín es accesible también para las personas con movilidad reducida. Soy Eva Pastor, responsable de Cultura y Comunicación del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia y os invito a que os escapéis a este magnífico oasis en el centro de la ciudad. ¡Gracias!